¿Qué tal? Soy María, estás escuchando Una Casa Propia, lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Antes de nada suscribíos si queréis apoyar el canal, me podéis seguir en Instagram, una barra baja, casa barra baja propia, lo dejo todo en la descripción como siempre, muchísimas gracias y empiezo. Bueno, hoy vamos a hablar de Sweet Home Alabama, una comedia romántica estadounidense de 2002, escrita por C.J. Cox y dirigida por Andy Tennant. La historia original es de Douglas J. Evoque, yo y los nombres, los nombres y yo, y la protagoniza Reese Witherspoon. Bueno, ¿y de qué va esta peli? Pues Melanie es una chica de 25 años, que después de 7 años en la Gran Manzana, lejos de su hometown en Alabama, está empezando ya a cumplir sus sueños, a tener éxito como diseñadora de moda. Además, sale con el hijo de la alcaldesa de la ciudad desde hace unos meses, Andrew Hennings, un hombre guapo, amable, atento, trabajador, detallista, adinerado, y está encantada. Pero nosotras ya podemos intuir que él está bastante más infatuated que ella. Y también me parece normal, porque coge el señor y le pide matrimonio, y llevan solo unos poquitos meses. Ella está un poquito dubitativa, pero finalmente dice, sí, quiero. Antes de que todo el mundo se entere y de que la prensa lo publique por todos lados, piensa, pues tendré que hacer una visitilla, ¿no?, a la familia, porque llevo sin verles 7 años, hola. Entonces coge y se hace un trip a Alabama. La primera visita se la hace a Jake, su primer amor, y a un marido, un dato que le ha ocultado a Andrew. Resulta que es como el amor de toda la vida, con 18 años o lo que sea, se debieron casar, y todavía no han arreglado los papeles para el divorcio. De hecho, lleva años, 7 años concretamente, pidiéndole que los firme, pero no hay manera. Parece que Jake lo haga solo para hacerle daño, pero la realidad es que un año después de su ruptura, el chaval viajó a Nueva York y después de ver todo lo que el lugar podía ofrecerle a su expareja barra mujer, pensó que para recuperarla, entre comillas, tenía que hacer algo importante con su vida, para poder ofrecerle algo por lo que mereciese la pena dejar Nueva York. Que te paras a pensarlo y dices, darling, pues no sé, vete tú a la ciudad y ya está, si no la tiene que dejar. Cuestión que según llega a la casa rural frente al lago que tiene su marido, empiezan con esta especie de dinámica de amor-odio, de no te soporto, pero no dejo de pensar en ti, súper clásica de las comedias románticas y nosotras ya sabemos que van a acabar juntos. Por otro lado, Mel se reencuentra con sus padres, con los que apenas habla y lleva sin ver 7 años. He dicho 7 años ya como 4 veces. La verdad es que me hubiese gustado saber más de esta historia, de la relación que tenían previamente los Aitas con Mel, pero bueno, básicamente con su madre tiene riñas y cosas así pues normalitas, ¿no? De madre e hija y con el padre pues bueno, sin más. Es como un hombre más callado, más conformista, más de escuchar supongo. Pero no nos cuentan mucho más, ¿no? Para entender un poquito la lejanía que se nota entre ambas partes. Por último, vuelve a ver a sus amigos de toda la vida. Son muy manjos y normales, pero ella llega ya con unos aires de superioridad, sobre todo después de unos cuantos martinis, saca del armario al que era su mejor amigo, Bobby Ray, y los trata a todos como si no hubiesen visto la luz. Como diciendo, es que vosotros, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué hacéis aquí? Aquí no hay nada, estáis echando vuestra vida a perder, vuestra vida es una mierda, no como la mía, pagando 5.000 dólares una habitación con un semibaño. Y digamos pues que ella no entiende que la gente quiera quedarse en Alabama. O esa es la interpretación que hago yo. Esa misma noche en la que dice, Nos enteramos también de que Mel se marchó del pueblo después de un aborto natural y una boda desastrosa con Jake, que se presentó borrachísimo y le botó en el vestido. Y nos enseñan todo esto para entender que el personaje quería más de lo que su pueblo podía ofrecerle, su pueblo y las personas viviendo en él. Yo creo que lo que buscaba eran gays y martinis secos, la verdad. Y yo entiendo el sentimiento de querer huir, dejar de lado todo lo que tienes en casa, en tu pueblo pequeño, el rechazo a todo lo que tiene que ver con tu vida pasada, pero que la tontería te dure 7 años, no lo entiendo. O sea, sobre todo en el tema de la relación con sus padres. O sea, no se llega a casar y a esta mujer le salen canas, bueno, ya tendría canas, pero quiere decir que seguiría y seguiría y seguiría. Se pierde también algún acontecimiento importante, pues sus amigas teniendo 5 hijos, por ejemplo, porque el tiempo hay que aprovecharlo, o el fallecimiento del perro que tenía con su pareja. Y no sé, yo creo que es una peli bastante decente para entretenerte. Es una rom-com ligera, accesible, estéticamente agradable, tiene un rollo bastante otoñal y la música está guay, muy presente también a lo largo de todo el film, como suele ocurrir en este tipo de producciones hollywoodienses. Suena a Dolly Parton, Abril Lavigne, Serile Crowe, Yule y Jason Chain, entre otras. Y las interpretaciones están bien también. La prota de Reese Witherspoon, como he comentado, y sus intereses románticos son Patrick Dempsey y Josh Lucas. Josh Lucas, que no George Lucas. Gente que a mí me ha hecho ilusión ver. Pues bueno, Melanie Linsky, siempre un placer, que hace de amiga con hijos. He hablado de ella ya en Bareima Cheerleader y Criaturas Celestiales, dos pelis de las que he hecho review en el canal. De gay hace Ethan Embry, el prota de Can Harley-Wayt, otra comedia, en este caso adolescente, de la que ya hablé también. Y como no, Michelle Krusiek tiene alguna línea, que es Will de Saving Face. Una rom-con sáfica preciosa. Y chicas, pues lo tengo que confesar, me he enamorado en Sweet Home Alabama, de la madre de Jake más precisamente. Se da un aire a Cher en Mermaids. Es que es preciosa, es total. Fuma muy bien. El pelo lo tiene desenredado precioso. La actriz se llama Jean Smart, o Jen Smart, no sé cómo se pronuncia esto, y es la prota de la serie actual Hacks, que no la he visto, pero sé que tiene algo queer también. Y es un personaje que me parece muy interesante, porque es como siempre, la voz de la razón no presiona a nadie, quiere lo mismo que nosotras, ¿sabes? Está como de espectadora también de todo el evento. Y poquito más que decir, la verdad es que es una peli pues un poquito predecible, ¿no? Cuando ya le das al play ya sabes lo que va a suceder. Desde el primer momento en el que ves como una secuencia de Mel, cuando tenía 10 años con su primer amor, ¿no? Y se despierta de repente de ese sueño en el que está recordando su infancia, dices, darling, pues vas a acabar con el rubio. Y aparte también la forma en la que nos lo muestran todo, ¿no? Porque al final el personaje de Patrick Dempsey es tan perfecto que no empatizas con él, porque no le ves ningún defecto, o sea, literalmente no tiene ningún defecto. Y luego aparte es como más plástico. No me refiero a que tenga muchas cirugías hechas ni nada por el estilo, sino a que, por ejemplo, la pedida de mano se la hace en un local que alquila, pagando a gente para que trabaje fuera de su horario laboral, o sea, pone como en una planta, de repente como a 20 o 30 empleados, y cada uno tiene un anillo con un pedrusco más grande. Y es como en plan, ¿quieres casarte conmigo delante de toda esta peña de desconocidos? Y rollo, elige el anillo, ¿sabes? Como si la boda fuese el anillo o la boda fuese, ¿sabes? En plan, no tiene ningún tipo de sentido. O al menos no desde mi punto de vista, ¿sabes? Pero bueno, sí más. A mí me parece como todo muy poco íntimo, muy poco... Como que realmente siento que no tienen una conexión real. Y bueno, pues la cosa esta de siempre, ¿no? Pues en la ciudad, como todo malo, todo falso, todo tal. En el pueblo es todo como de casa, hogareño, con valores que realmente importan. Pues todas estas movidas. También se hacen menciones a eventos históricos. Yo es que no tengo ni idea de la historia de Estados Unidos, entonces, sinceramente, pues no tengo ni idea de lo que están hablando. Pero bueno, anyways, ¿recomiendo esta película? Pues sí, sí te la recomiendo. Porque yo creo que es una peli entretenida ideal para desconectar y pasar el rato. La típica que pillas empezada en la tele y dices, pues me la veo. Y no necesitas mucho más. No necesitas los 40 minutos que te has saltado para entender nada de la trama. La disfrutas igual. Te vas con una sensación agradable. Ideal para cualquier mood. Si te he convencido y te la quieres ver en España, la tienes en Disney+. Sweet Home Alabama. Y me gusta decir también que pelis estaban en cartelera el mismo año que esta. Para dar un poquito de contexto. Así que otros estrenos del 2002 son Las Horas, peli que me encanta. May, Barco Fantasma, Señales, Stuart Little 2, Ice Age y Adaptation. Peli de la que ya he hablado en el canal. Dejaré mi review en la idea de información también, a ver si caben todas. Decir que tengo una cuenta homónima en Spotify donde puedes escuchar estos audios. Y otro perfil llamado María UCP, UCP de una casa propia, donde comparto tanto la música que aparece en el canal como otras canciones que me molan. Así que seguidme si os interesa. Y esto es todo. Subo vídeos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde. Es que ricasco por todo. Seguidme en Instagram, una barra baja casa barra baja propia. Y en Spotify, una casa propia. Tenéis todos los links abajo. Si me queréis sugerir pelis, música o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Siempre os agradece un like, una suscripción, si te interesa el contenido, claro. Porque a mí la verdad pues me hace ilusión. Un besito, un abrazo y agur.